Este momento totalmente en vivo, bueno totalmente, tenemos en vivo a el señor Andrés García desde Vaga de Coyuca, desde Acapulco para que nos cuente qué fue lo que sucedió, qué le duele, cómo se golpeó y qué se golpeó mi querido don Andrés. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un aplauso don Andrés García, lo queremos, te queremos mucho. Gracias, muy amable, gracias Laurita. Este don Andrés, estamos aquí en el foro, Fabián Lavalle, Marta Guzmán y Esteban Macías, don Andrés, cuéntenos por favor, qué le pasó, cómo estuvo eso, cómo se cayó don Andrés. Bueno, fue una cosa muy rara, a propósito, Fabián ya se bañó. Sí, cómo no, mi don Andrés, ¿cómo estás? Bien, gusto de verte en la televisión otra vez. Te quiero mucho, amigo. Igualmente, mire, pues la realidad es que yo estaba recogiendo en la sombrerera, escogiendo un sombrero para ponerme, y últimamente algo, no sé si por los tornillos que me pusieron en la columna, y la placa de titanio, o algo parecido, de repente me fallan las piernas y me caigo. ¿Eh? ¿Me entiendes? Sí, don Andrés. Estamos viendo unas imágenes, saluda a Marta Guzmán, con mucho gusto. Estamos viendo unas imágenes, este es un moretón muy, muy grande, a un costado. ¿Cómo? ¿Qué dicen los médicos? Pues, es que no me golpeé, no me golpeé, no me golpeé. Díganle a ese cabrón que está hablando que se calle, que no le puede oír. Entonces, me golpeé todo el cuerpo. Ay. No solamente el moretón, no puedo imaginar en este momento. Sí. Porque estaba recogiendo un sombrero, y justo en ese momento me falló una pierna, porque por alguna razón, o por operación de la espalda, de repente me quedo sin fuerza en las piernas, y me caigo. Claro. Justo en un lugar muy complicado, porque había columna en la pared, había una repisa de cemento abajo, el sombrero, los zapatos, y me golpeé con todo, con el sombrero, con los zapatos, con el dedico. Oiga, don Andrés, dígame una cosa, ¿está usted solo en casa? ¿Con quién se encuentra? ¿Quién lo está apoyando? ¿Quién lo está ayudando, don Andrés? Pues mira, te cuento, que yo creo que debo tener muy mal humor, como dicen, porque estoy solo. ¿Cómo, don Andrés? Ya lo fue a ver el doctor, don Andrés, ¿alguno de sus hijos ya se acercó a usted? Sí, me trajo un doctor, uno de mis hijos, o Sandy, me estuvo revisando y me dijo, mire, es un golpe fuerte, porque me golpeé por todos lados. Claro. ¿La cabeza no se la golpeó, don Andrés? Esa no la sé, porque ya casi no me queda. No, no, don Andrés. Además, te voy a decir algo, Andrés, hablándote de tú, habla Fabián. La verdad, estás entero, qué lástima que otra vuelta una caída por los tornillos, pero yo te veía muy bien, eres un encanto de persona, quien diga eso, no tiene ningún mal humor, te hacen enocar que es diferente, pero eres un tipazo, eres un buen hombre. Entonces, yo espero que los doctores te pongan de pie a otra vuelta, porque sabes que te queremos y nos hace falta tu simpatía, tu buen humor, tu simple contestar claro y como eres. A ese ánimo lo quiero escuchar siempre en ti, Andrés, porque tienes mucho cariño a tu alrededor. Aquí lo queremos mucho, don Andrés. Yo lo sé, yo lo sé, gracias a la ahorita. Oiga, don Andrés, dígame una cosa, ¿y Margarita ha estado a su lado? No, mira Margarita, yo tomo medio separado. No sé, ella en su casa, yo en la mía. Ok, pero ahorita usted está en su casa, pero ¿quién lo acompaña, don Andrés? ¿Tiene una enfermera, un asistente? ¿Quién está con usted? Me preocupa que esté solo. Hace rato, hace rato le dijo a alguien que no estuviera hablando porque se metió, entonces hay alguien ahí, ¿no? Bueno, tengo un ayudante y un buen amigo que es el presidente municipal, que me vino a visitar a ver cómo estaba yo. Claro, ahora los doctores, ¿qué te dicen, Andrés? ¿Te van a ir a ver a tu casa? ¿Tienes que ir al hospital? ¿O cuál es el paso a seguir? Ya vino un doctor ayer que lo trajo, Sandy, pero no le entendí nada. Ajá, lo único que entendí fue que son contusiones lógicas del golpe. Ok. Pero a lo mejor algún estudio, algo para que descartara alguna fractura o alguna cosa. Me voy a sacar una placa mañana en la costilla que pasa por encima del corazón, que es la que más me duele. Ok. ¿Y quién lo lleva a estos estudios? ¿Quién lo lleva y lo trae, don Andrés? ¿A esto, al hospital y a estas cosas? Yo voy solo. ¿Usted va solo, don Andrés? Pues este fin de semana voy a tratar de medir a Acapulco para llevarte yo, Andrés, si es necesario, porque sabes que se te quiere mucho y tienes que estar bien. Y yo estoy seguro que tus hijos van a llegar, te van a arropar y te van a llenar de cariño, porque te lo mereces, punto. Gracias, Andrés. Agradezco mucho a mis hijos. Son gente dura, como yo. Nada más, un comentario. La recuperación, independientemente de esta caída, ¿la recuperación de la operación va bien? ¿De cuál operación? Pues de lo que nos contaba, de lo de la espalda y que eso le provoca de parte de mi vida. Mira, no he querido ni hacerme placa, mañana me la voy a hacer, porque son 10 tonelos y dos placas de titanio. Claro. Y entonces no quiero tener más problemas en la cabeza, aparte de los que ya tengo, que ahorita me duele, hasta el sicilisco me duele. Sí, cómo no, santa caída que se dio. No, pues te vas a reponer pronto y te queremos agradecer que hayas aceptado la llamada, Andrés, porque sí estábamos muy preocupados. Y vamos a estar muy cerca de ti para saber cómo va el avance y cómo salieron esas radiografías que te van a hacer mañana. ¿Te parece, Andrés? Me parece perfecto. Te agradezco mucho, te quiero mucho, Fabián. Yo también, Andrés. Te extrañábamos en la televisión. Sí, allá en Los Ángeles nos las pasamos a todo dar en sus realities y sabes que te quiero de toda la vida. Y espero que todo esté bien para ti, porque eres una gente, eres un ícono dentro de esta carrera que respetamos y queremos. Gracias, Andrés García. Lo queremos mucho, don Andrés. Dios lo bendiga. Un aplauso para Andrés García. Bravo, don Andrés. Lo queremos porque eres un tipazo, como me está la dolor y de contestarnos gracias que tú le marcaste a Laurita. Pero yo sí lo quiero mucho. A mí me tocó unas temporadas tremendas allá en los realities que me tocó conducir. Ay, que cómo sufría porque tenía yo. Imagínate ellos de jueces. Andrés García, Héctor Suárez, papá. Que no eran nada fáciles. Y que calificaban y que yo tenía que sobrellevar. Entonces me sufrí, pero trabajar con Andrés es una delicia. Y es un gran tipo. Y como dicen, soy duro y mis hijos son duros, sí, pero que vayan a apachar al pan.